¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Intrusos! ¿Qué están haciendo aquí? Espera, no queremos dañarlos. Venimos en una misión de paz. ¡Ah, qué buena historia! No, es cierto. Recibimos el informe de que estaban en peligro. Mentira. No enviamos mensajes a seres como ustedes. Se hacen pasar por amigos, pero su ropaje los delata. Son enviados del Conde Dragon para esclavizar más a nuestro pueblo. No, nada de eso. Esperen un momento. Venimos del planeta Tierra. Ni siquiera sabemos quién es el Conde Dragon. Mentira. Vienen a atacarnos. Solicito los poderes de la luz y la verdad para convertirme en el jinete enmascarado. ¡Ectobel, activado! ¡Ahora verán! Este amigo tiene una idea equivocada de nosotros. Escúchenme. No hay sitio en este planeta para el Conde Dragon y sus patrulleros del mar. Es hora de que me apoyen también, defensores de Eden hoy. ¿No podríamos hablar un momento? ¡Silencio! Las palabras no significan nada en un planeta bajo el yugo de la guerra. ¡Espérenme un segundo! ¡Tranquilos! ¡Por Eden hoy, mis amigos! ¡Nos queremos alear! ¡Tranquilos! Tienen que creerlo, no somos enemigos. Ustedes son intrusos. No los queremos aquí. ¡Fuera! ¿No han entendido? ¡Permitannos explicarles a qué vinimos! Espera, espera un momento. Solo vinimos porque Alfa nos los pidió. Alfa, ¿dijiste Alfa? Debemos hablar. La superficie de su planeta está siendo dañada. Pero, ¿cómo sabes eso? Prepárense para ser destruidos, delincuentes. Como todos aquellos que se atrevan a retar al jinete enmascarado. Esto no nos llevará a nada. Tienen que escucharnos. Nada de lo que digas te salvará. Sellaron su destino al venir aquí. Ahora pagarán el precio por sus acciones. Deben creernos. Vinimos a ayudar. No le creo a nadie. Entiende, deberíamos pelear juntos. Sí, cálmate, ¿quieres? Sí. ¡Jamás! ¿Por qué continúan? Ríndanse y vuelvan con Dragon. Oye, grandulón, ya veremos qué es lo que puedes hacer. ¿Qué se necesita para convencerte? Todo está listo para iniciar el ataque a él, conde Dragon. Solo espero sus órdenes. Al atacar, destruiremos al jinete enmascarado, a sus coloridos opositores, hasta acabar con ellos. Todo será según mi orden. Oh, bien. A veces así nos va mejor. ¡Calla, Inector! Inicia el bombardeo, ya. Ni los dos pueden conmigo. Están disparando. Y ahora somos el blanco. Un momento. Dragon está disparando contra todos. Ni siquiera Dragon haría la bajeza de disparar contra sus propios soldados. Es lo que hemos tratado de decirles desde el principio. Sí. Vinimos a ayudar, pero hemos sido atacados desde el primer momento en que llegamos. ¡Sí! ¡Esperen! Tenemos que saber si dicen la verdad. ¿Cómo lograron encontrarnos? Vinimos porque nuestro amigo Alpha 5 creyó que estaban en peligro. Somos los Power Rangers. Los amigos de Alpha son nuestros amigos. Bienvenidos a Edenor. De algún modo todos escaparon de la destrucción, joder. ¿Y cómo sugieres que lo reparemos? ¡Dispara de nuevo! ¡Dispara! ¡Debemos ir al santuario! ¡No tendrás que decirlo dos veces! ¡Vamos! ¡Por aquí, deprisa! ¡Rápido, entren en la cueva! ¡Corran! Una vez más, todos nos salvamos para enfrentarte otro día. ¡Sí!